¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la constitución de la autoestima en la personalidad. Cuando hablamos de autoestima, bueno, por lo general se habla mucho de la autoestima y hay muchísimos libros de referencia en relación a cómo trabajar ciertas cuestiones de autoestima o es muy común escuchar que nos dicen, bueno, está con la autoestima baja o tiene una autoestima elevada. ¿Qué es la autoestima? Tiene que ver con esto de, bueno, quererse a sí mismo, tener un nivel de empatía que permita que uno pueda aceptarse tal cual es. No obstante, la constitución de la autoestima es una construcción también histórica. Nosotros venimos hablando en todos estos programas que todo lo que hace a la personalidad es una construcción histórica. Histórica quiere decir que se va construyendo desde nuestro nacimiento y aún antes de nuestro nacimiento en función del deseo de nuestros padres. Entonces es una construcción histórica que va generando, bueno, que en determinado momento de nuestras vidas esta personalidad tenga, entre otras cosas, una adecuada relación con uno mismo. Esto es lo que llamamos autoestima. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos constitutivos que hacen a la dinámica psíquica que dan cuenta de esta situación de autoestima? No es simplemente un promover o quererse a sí mismo y lograrlo. Es bastante más complejo y tiene que ver justamente con la dinámica y la variación de la dinámica entre distintas instancias de lo psíquico. Cuando hablamos de lo psíquico, hablamos de esa característica constitutiva que tenemos los seres humanos desde el punto de vista que poseemos un inconsciente. La idea de la posesión de un inconsciente, o sea, de que aparte de todo esto que nosotros somos, creemos que somos y entendemos que somos, hay una parte de nosotros que no sabemos que está, que se denomina inconsciente, también dan lugar a pensar que hay una construcción en relación de ese psiquismo humano que entre lo inconsciente y lo consciente van generándose disímiles procesos que dan lugar al comportamiento, las emociones y cualquier tipo de emanación de lo humano. Por ejemplo, la subjetividad. Hay un aspecto que en algún momento lo hemos tocado que es el yo. El yo como un elemento que no tiene que ver con el yo mismo, sino que tiene que ver con un elemento constitutivo del psiquismo. Seguramente hemos oído hablar en algún contexto del yo, del superyo y del ello. Bueno, el ello aquello que entendemos como lo inconsciente y el yo como esto que está un poco más ligado a lo consciente. No obstante, este yo, parte constitutiva esencial de nuestro aparato psíquico, está provisto de mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Son alternativas que uno inconscientemente pone en marcha frente a la embestida de distintas instancias de nuestro psiquismo de la realidad. Por ejemplo, frente a una determinada situación vital, nosotros sentimos la necesidad de generar, decir o no decir determinada cosa, comportarnos de determinada manera, mostrar un determinado físico o una determinada vestimenta. Bueno, todo eso tiene que ver con un proceso a partir del cual nosotros nos adaptamos o nos adecuamos a las exigencias del mundo externo. Y ahí tenemos un elemento de exigencia, que es el mundo externo, que exige determinadas cosas para que a partir de ahí nuestro yo pueda defenderse justamente intentando adaptarse a estas exigencias. No siempre logra adaptarse a estas exigencias, a veces hace algo lo mejor posible y muchas veces cuando sentimos que lo que podemos hacer dista mucho de lo que nosotros sentimos que deberíamos hacer, sobreviene una sensación hacia nosotros mismos de culpa, de malestar y de fragilidad que nos va posicionando en ese lugar de baja autoestima. Entonces, esa baja autoestima tiene que ver con la relación entre lo que nosotros podemos hacer a partir de las exigencias, por ejemplo, del mundo externo y lo que nosotros sentimos que deberíamos hacer. Esto es muy común, por ejemplo, cuando nosotros pensamos que los demás tienen determinadas expectativas en relación a nosotros y muchas veces sentimos que no cumplimos con esas expectativas y estamos permanentemente frustrando al otro, que muchas veces no es así, pero nosotros no podemos dejar de pensar y dejar de sentir que estamos frustrando al otro en definitiva y en realidad lo que nos ocurre es que estamos frustrando nuestras propias expectativas de nosotros mismos. Cuando hay una determinada cantidad de sets o momentos vitales en donde esta sensación cada vez es más cotidiana, empezamos a sentir una baja autoestima, lo cual genera que nuestro yo tenga escasos mecanismos de defensa o nuestros mecanismos de defensa se pongan cada vez más rígidos, más inadecuados, más desadaptados y no nos permitan dar cuenta y hacer frente a las exigencias de nuestra vida externa. La vida externa o el mundo externo nos genera exigencias tan complejas como nuestro mundo interno, porque nosotros también tenemos un armado personal en relación a lo que nosotros pensamos, sentimos y queremos de nosotros mismos. Hay un aspecto pulsional, hay un aspecto también que tiene que ver con nuestra instancia moral a partir del cual nuestro yo necesita permanentemente una gran solidez y mecanismos aceitados de defensa como para sostener todas estas embestidas. En algún momento, en alguna otra emisión vamos a hablar un poco más de este yo, de esta instancia que es tan importante y que tiene tanto que ver con nuestra personalidad y cuando nuestra personalidad enferma es este yo, es esta instancia identificante, porque en definitiva tiene que ver con nuestra identidad y con la solidez de nuestra identidad, lo que se va a poner entera de juicio y lo que va a empezar a generar una disfunción a partir del cual la identidad se va a hacer difusa, los mecanismos de defensa se van a hacer insolventes, inconsistentes y la realidad, tanto externa como interna, va a vasallar nuestro mundo. Eso lo dejamos para la próxima. Pero bueno, hoy quería traerles esta inquietud y la idea es empezar a conversar sobre este tema. Un saludo grande a todos y nos vemos en la próxima emisión.